Y estas son algunas de las valoraciones que han ido haciendo sus visitantes. A mí me llama la atención todo, porque no estoy acostumbrada a estas cosas y me parece perfecto. Y quiero hacer fotos y mandar a mis hijos para que conozcan ellos también la cultura del país. Yo soy de Bielorrusia. Muy bonito, la verdad que sí. Muy, muy guapo, la verdad. Muy bonito. Me gusta mucho. Mi color favorito es naranja y los peces son naranja. Me gusta la jornadería. Las figuras que se mueven. La figurita. Pues la verdad es que aún no lo he visto todo, pero me parece fantástico. El castillo le hay. El hombre que está haciendo la verdura. El castillo y los guerreros. La otra casa esa, la que tiene mucho. La tienda. Está precioso, muy bien hecho, está muy bonito. Venimos de ahí que estamos aquí de Sevilla y nos lo han dicho, está muy bonito. Pues me gusta padecir todo, 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 porque todo me gusta. Bonito, precioso. Pues el Belén lo veo muy bien montado, la verdad que está muy bien, muy bonito. La verdad que todo es muy original, todo es muy mecanizado. Y nada, vengo a verlo, a disfrutarlo. Pues estupendamente, una maravilla. Muy bien, muy bonito. A ver el Belén que estaba muy bonito y en verdad me ha gustado muchísimo porque lo veo muy bonito, todos los muñecos van andando y los peces de verdad y me ha gustado muchísimo. El Belén municipal se expone desde el año 1992, siendo el grupo de belenistas, madre del buen consejo, el que se ocupó de su realización hasta 1994, año en el que asumió el reto la Asociación de Belenistas de Torremolinos, cuyos miembros han dedicado en su tiempo libre este año más de 1.320 horas de trabajo en la creación de un Belén que cada Navidad presenta más y mejores novedades. Una representación sobre una tarima escalonada de 23 metros, en 2 y 3 niveles, con 203 figuras humanas, 45 de ellas con movimiento propio, 165 figuras de animales, 45 casas, un castillo, un portal cueva, tres arcos, dos saltos de agua, dos fuentes, dos templos, una puerta de entrada a Egipto y varios puentes, habiéndose empleado en esta recreación materiales como el polifoam, escayola, cemento cola, serrín, turba negra, cable, bombillas, arena fina, albero, plástico, arpillería y numerosos tipos de esmaltes y tintes, además de incorporarse pájaros y peces, amende ficus natacha, musgo natural, tomillo de sierra y plantones de pita, entre otras plantas de diverso tipo.